Asociación de Arte y Cultura Musical presenta El de Santo Domingo de los Sáchilas Carnavales 2019 Con el auspicio de JRU Producciones Franklin Loche, el cantor Sáchila A mi me llama el conto porque quiero una casada Porque quiero una casada Que bonito es carnaval El marido la mantiene, el marido la mantiene A mi no me cuesta nada, a mi no me cuesta nada Que bonito es carnaval Magnolia Castelú, la belleza Chachi Magnolia, eres tan hermosa Que te regalaría un millón de besos Y si no te los gustasen Te los aceptaría de regreso Pintarú, cujú, sujú, sujúsa Y no ren, elmocha y muque Y no ren ext day nub, el no muchach Música Música Así se goza el carnaval Con los hermanos de Arreón Al olor de la sardina El gavilán se pasea El gavilán se pasea Que bonito es carnaval Como no puede agarrarla Como no puede agarrarla Con olerla se consuela Como olerla se consuela Que bonito es carnaval Franklin Moreta El gallito rojolero El más querido de las suegras A la vieja de yo se irá Hago un doble de matar Hago un doble de matar Que bonito es carnaval Mi sogra como esa vida Mi sogra como esa vida Ha aprendido a nadar Ha aprendido a nadar Que bonito es carnaval Para que el viaje de tan lejos No haya sido en vano Aquí les presento A Víctor Zamorano A mi suegra le voy a dar Pongo un palo en la cabeza Pongo un palo en la cabeza Solo porque es carnaval Pa' que no andes de chinos Pa' que no andes de chinos Y deje a un lado la terés Deje a un lado la terés Solo porque es carnaval Ese novio que tú tienes Primero lo tuve yo Primero lo tuve yo Que bonito es carnaval Me alegro que te diviertas Me alegro que te diviertas Como que a mi me sobró Como que a mi me sobró Que bonito es carnaval Juanito tú que eres La inspiración de las solteras El anillo que me dice Fue de coco y se rompió Fue de coco y se rompió Solo por el carnaval El amor que te tenía El amor que te tenía Ahora poco se acabó Ahora poco se acabó Solo por el carnaval Desde la capital de los ecuatorianos Ángel Zavala Bonito Santo Domingo Con su cerro bombolí Con su cerro bombolí Que lindo es mi carnaval Esta es la primera vez Esta es la primera vez Que yo canto por aquí Que yo canto por aquí Que lindo es mi carnaval Ca 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 Ca